¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ok, sé que quizás eso es un poco tarde, pero el día de hoy vamos a reaccionar a esta canción oculta del álbum Face de Jimin, Letter. Así que nada, de verdad que lo voy a hacer por dos razones. Primero que nada, porque bueno, me lo están pidiendo bastante, me están recomendando mucho esta canción. Es como que escúchala, te va a gustar, con la letra, la tengo acá, así que no se preocupen, voy a tratar de comprender la lírica. Y la segunda es que, bueno, ¿se acuerdan que yo publiqué la reacción de Like Crazy? Que al principio prácticamente expresé este malestar que tenía con mis reacciones de BTS y todo el tema, porque bueno, siempre me tiraban hate y toda la cosa. O sea, me tiraban hate a un canal de, para esa época, 800 suscriptores, que era como que, o sea, no sé nada. Igual tampoco es que tengo miles de suscriptores, ¿no? Pero para mí era incómodo. Y lo bonito de esta reacción es que recibí tanto amor y tanto cariño que dije como que, qué lindo, qué bonito, de verdad lo agradezco mucho. Y algo que me llamó bastante la atención es que muchos de los comentarios, muchachos, o sea, muchos de los comentarios fueron de personas grandes, mayores por lo menos que yo. 40, 50, inclusive 60 años donde explicaban que, mira, yo también soy ARMY, tengo esta edad y lo que hace este hombre es puro arte. Quizás me malinterprete en ese momento. Nunca quise decir que BTS o el K-Pop es para adolescentes. Era que, en mi caso, las personas que me atacaban eran adolescentes, ¿no? O sea, bueno, en mi caso yo tengo casi 30 años y he escuchado K-Pop desde carajita. Entonces es como que, bueno, la música es para todo el mundo. O sea, no tiene edad, no tiene género, o sea, hay que disfrutar y ya está. Algo muy importante, compré el álbum. Me impresionó. Está por llegar creo que la otra semana, así que veremos. Pero bueno, muchachos, vamos a arrancar escuchando esta canción. De verdad que, bueno, el álbum, de verdad que ustedes me ayudaron a comprenderlo mucho más. Quizás no estaba tan perdido el hecho de que él estaba contando una historia, ¿no? Pero fue básicamente en ese proceso que vivimos todos durante la pandemia. O sea, es un genio, muchachos. Este hombre es un genio, la verdad. Vamos a escuchar esta canción. Vamos a asumir que va a ser como que el outro de esto. No lo sé. Vamos a ver. Letter by Jimin. Let's go. Ya empezó. I feel you, man. Yo tampoco soy bueno. Expresando las cosas. Oh. 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 Wow Esto ya es una canción de amor No es necesario un amor de pareja O sea, puede ser un amor inclusive Oh man, esto pega más cuando lees la letra Incluso te visualizas en el mar O sea, puede ser un amor O sea, puede ser un amor O sea, puede ser un amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué es lo lindo de esto? Es que, es como que, o sea, por primero, o sea, primero, de verdad que ya leyendo la letra, te pega, o sea, te pega más. Yo generalmente, en mis reacciones, lo que me enfoco en disfrutar es en los sonidos, bueno, en su voz, en quizá lo pegajoso que pueda ser, ¿no? Ya esta canción, o en el caso de Jimmy en particular, ¿no? Que nos está contando una verdadera historia, no es un álbum, Face no es un álbum que habla de cualquier cosa, se entiende, o sea, Quiero, quiero que se entienda esto, yo siento que los verdaderos artistas son los que realmente pueden transmitir sus sentimientos a través de este arte, ¿saben? Y en lo personal, Jimmy lo hizo, o sea, no soy el gran, gran fanático, ya ustedes lo deben saber, en general, de los white groups o los de los artistas masculinos, yo voy más por el lado de los girl groups y todo eso, pero de verdad que me quito el sombrero con respecto a esto, siento que este es ya el final de todo lo que he venido escuchando durante los últimos días con respecto a Jimmy y es fascinante, muchachos, o sea, yo creo que este hombre es un poeta. Creo que esta canción la puedes dirigir para cualquier tipo de amor, como decían, no solamente tiene que ser una relación amorosa, de pareja, creo que puede estar dirigido inclusive a un amigo, a algún familiar, inclusive a los fans. Pero bueno, muchachos, lo dejo rápidamente por acá, sin antes preguntarles, ya habían escuchado esta canción, ¿les gustó? ¿Qué opinan con respecto a Jimmy? Y bueno, los leo en los comentarios y dejo esto rápidamente por acá. Muchas gracias por ver este video hasta el final, si es que llegaron hasta este punto, si les gustó, no olviden dejar un gran like, se pueden suscribir a mi canal, sería excelente. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.